Nacido en la calle de barrio Malvito por el vecindario Ahogado en locura de alcohol El tílico rey la rompió Luchando por la ley que se está De poder no se expresa Si te daño corrirá La ley seca se va a acabar El tílico sin su paso a la cirrosis 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 No queremos a este gobierno Que robamos nuestros impuestos Armemos nuestras rebeliones Armemos hasta la depresión Mil veces fuimos censurados Por quienes que toman el mando Confierden la planta a poder Pero no nos podrá perder El tílico sin su paso a la cirrosis En el higón y supa alas y los 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 En el higón y supa alas y los